Estamos en los segundos de empezar con este encuentro en la provincia de Buenos Aires en el territorio argentino, parte del estadio. Arrancamos el partido. Pasando en la puerta. La venza se le mete la... ¡Liberto del partido! Esto es nunca un partido vibrante. ¡Liberto del balón! ¡Rande Group! ¡Liberto del balón! ¡Liberto del balón! ¡Liberto del balón! Ahora sí, Buenos Aires, con todo. Vamos, qué podés, amigo. No te vas a atacar. ¡Vamos! No puedes equivocarte. ¡Gol! Partido empatado en el gol. Y ahora viene el marcador con este gol. ¡Gol! ¡Al gran cañero de fútbol! ¡No, no, no! Este gol puede empatar. ¡Vamos! ¡Este gol puede empatar! ¡Vamos! Puedes ganar con Martín, y tú puedes votarlo. Último, se va a ganar. Último, 3 a 1 y se va a ganar. Último, 3 a 1 y se van. Último, 3 a 1 y y se van, 2 a 2 y se van. Último, 3 a 1. Último, 3 a 1 y se va a ganar. Último, 4 a 1 y se va a ganar. El conjunto quiere achicar la diferencia en el marcador. Último 30 segundos para el descanso. Vamos, que podés, amigo. ¡Un abrazo! 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 ¡Oh, doch, doch! ¡U whatnot! ¡Uisko! Gracias por ver el video.